Música Tenemos lugares muy lindos en la ciudad con muchas arboledas, con muchos árboles, con muchas plantas, muchos espacios verdes que se fueron recuperando y otros que ya estaban. Y entre todos, con el plan urbano ambiental y el que forma parte del plan estratégico Posada 2022, nos permite tener una visión de futuro y una esperanza para nuestros hijos y para nuestros nietos que la ciudad de Posada en la provincia de Misiones va a ser una provincia justamente vivible, con calidad de vida, con expectativa, con igualdad de oportunidades para todos fundamentalmente. La 6.45, fue la 6.45 Ejército Argentino. Sí, de la ciudad de Posada, queda en Avenida Urquiza y San Martín. ¿Cuánto tiempo trabajaron con los chicos en la parte de educación, de concientización para llegar hasta hoy? Sí, venimos trabajando desde años atrás, concientizando en el hogar, en el ambiente, en la casa, en todas partes, que tengan, que colaboren en todo, juntando tapitas para colaborar con el barraja, juntando botellas. La idea es que los chicos puedan llegar este mensaje a la casa también, ¿no? Sí, hoy fuimos como un acto y ahora vamos a plantar árboles. ¿Vieron jugando al medio ambiente? Sí. Bueno, ¿estudiaron mucho este tema? Sí, ahora vamos a tratar de estudiar en el colegio. Bueno, ¿y a los papás les cuentan también la importancia de cuidar al medio ambiente? Sí, esto es muy importante como para plantar árboles, para el medio ambiente. ¿Tu nombre? David. ¿De qué escuela? Mire, los C45. Gracias, David. Bueno, chicas, ¿y ustedes también? ¿Están dando árboles hoy? Sí. ¿Cuidando el medio ambiente? Sí. ¿Estudiaron mucho esto de cuidar al medio ambiente? Sí. ¿Les gusta? Sí, porque te ayuda, o sea, es lindo ver, son las personas, re lindo el medio ambiente. Nosotros somos de la escuela 721, que queda ahí en la avenida de Baperón, casi están por esta cuenta. Bueno, los chicos trabajando hace un tiempo largo acerca de este tema. Sí, nosotros estamos trabajando ya, o sea, planteándonos ya para la feria de ciencias. Sí, justamente habíamos mirado un programa de ustedes donde hablaban sobre el relleno sanitario y hablaban de las pilas, de la contaminación ambiental, entonces ellos por decisión propia optaron por ese tema. Bueno, ¿y los chicos tienen que llevar el mensaje a la casa, digamos, del concepto? Claro, ellos van a ser agentes multiplicadores, o sea, que como ellos viven en un barrio más bien carenciado y a veces la basura justo a ellos le tocan donde no hay reconexión y bueno, entonces... Estamos invitados, yo soy el director de la escuela 835, que está detrás del Club Lomas, y bueno, nos invitaron a participar de esta hermosa reunión en donde estamos concientizando a los niños, futuros ciudadanos, ¿cierto?, del planeta que tienen actividad y tratar de poner en las mentes de ellos que tienen que preservarse al planeta. En este caso, en el lugar a donde ellos residen y a donde están haciendo sus actividades, de repente decíamos que se transforma esta ciudad que antes era suburbio, en un lugar de paseo y de encuentro de las personas, en donde se tienen que preservar los lugares, los jardines, las flores, las plantas, también tener cuidado para pasar la calle que antes podían corretear sin problemas, ahora pasan autos velozmente por esta hermosa costanera, pero lo importante de esto es que acá tenemos una hermosa agua que también es parte de nuestra riqueza, acá de América, ¿no es cierto?, de este río Paraná y todos sus refluentes, que es agua dulce, que todos también tenemos que aprender a preservar eso que es el futuro de la humanidad. Eso, poniendo en la mente de los niños, creo que es fundamental, ellos a través también son transmisores a sus papás, a las comunidades de estas inquietudes y que se pueda preservar porque esto aumenta la expectativa de vida de la población. Nuevas mentes, nuevamente, 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 nuevamente. Nuevamente, nuevamente. Teo Burgos en el stick, Pochowski, el dueño de la última gota de agua sin contaminar del universo. Para nuestros niños, para los que tienen otra mente, para los que nacen y nos salvan con nuevas mentes. El mundo tiene futuro, estamos salvados.